Hola Kpoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El cantante reveló que en lugar de ello buscaría en su galería y fue así que publicó su primera foto aunque admitió que no sabía a qué fecha correspondía. Jin continuó posteando fotografías de diferentes momentos y explicó que había muchas imágenes en su carnet que no reconocía, aunque gracias a ese momento con ARMY pudo verlas nuevamente a pesar de haberlas olvidado. El cantante de BTS se sorprendió al encontrar una fotografía junto al protagonista de Record of Jude y decidió compartirla, seguramente imaginó que la reacción de los fans sería fantástica, pues en una sola imagen tenemos reunidos a los dos artistas sumamente guapos. Se trata de una selfie tomada por Jin, donde ambos llevan el cabello en tono castaño con una vibra muy natural, mientras que el color brillante en sus playeras contrasta. Wow, incluso tengo una foto que tomé con mi amigo guapo en el set de filmación para un comercial. Se trata de un momento que fue captado durante la grabación del clip para Coca-Cola y la imagen emocionó tanto a ARMY que fue compartida muchísimas veces alrededor de las redes sociales. ¿Te imaginas que estos dos chicos actuarán juntos en un K-drama? ¿Y V compró un auto último modelo? La polémica se desata. BTS se hace cada día más popular. El grupo se ha convertido en rostro de marcas como Samsung. Sin embargo, su último proyecto pudo haber utilizado su imagen sin consentimiento para poder generar publicidad falsa. De acuerdo con el portal de Team Asia, se reveló que Hyundai había confirmado la compra del modelo de Genesis GB80 por parte de V. El idol se enamoró cuando realizaron la campaña de autos y decidió comprarlo, hecho que habría elevado las ventas de la compañía. ¿Pero todo fue un truco? Los chicos son el rostro favorito de la publicidad. Cuando mencionan una marca, usan una prenda de vestir o algún accesorio, generalmente se agota. Junko que es conocido por su efecto Midas, pero parece que V fue blanco de una campaña fake. ¿V compró un auto último modelo? De acuerdo con un comunicado que compartió una representante de Hive Corporation, la compra del auto de V pudo haber sido falsa, ya que no ha conducido últimamente. El reporte había sido informado por el medio HGM Journal, que confirmó la adquisición. Sin embargo, han cambiado su artículo. Al parecer V nunca pagó por ningún auto, solo participó en la campaña de Hyundai y la empresa fue acusada de falso marketing, aprovechando la reputación del idol de BTS para generar mejores ventas. Aunque lograron su propósito, respondieron a las acusaciones y revelaron que no podrían confirmar los hechos, ya que se trata de un asunto privado, revelar las compras de V. Algunas fans habían considerado que mintieron a propósito y reconocieron que el impacto de V es una garantía de publicidad exitosa. Hasta ahora, BitHeat no ha comentado nada al respecto, o si tomarán acciones legales para que no vuelva a pasar en el futuro. Hyundai argumentó que tras grabar la campaña, los chicos se interesaron por los modelos, aunque de todas formas, la mayoría de los idols usan este tipo de carros para ir a los eventos. Y Shuga y sus facetas artísticas le dan un gran logro en Spotify. Este idol no solo es un increíble rapero, sino que desde el comienzo se ha involucrado en la creación musical. Sus cualidades cautivaron la atención de las ARMY, quienes ahora no dudan en brindarle su lealtad siguiendo a todos sus lanzamientos. Por este motivo se trata de un cantante que además de brillar en las interpretaciones grupales, también ha lanzado canciones en solitario dentro de los álbumes de BTS, y cuenta con un par de mixtapes que triunfan en todo el mundo. El éxito de este chico es tan impresionante que su discografía en Spotify acaba de rebasar los mil millones de streams, reuniendo sus facetas como Shuga, Agus, D y con sus solos dentro de los álbumes del grupo. Esta es la primera vez que el miembro de BTS logra dicha marca, así que ARMY no dudó en celebrarlo usando el hashtag ShugaOneBillionStreams. Recordemos que mil millones es la traducción real de One Billion. Sin embargo, considerando la popularidad del grupo, podemos esperar que otros integrantes comiencen a acercarse a la misma cifra muy pronto. Recientemente Jimin también alcanzó un récord maravilloso en esta plataforma musical. Eso se debe a que su canción Filter se convirtió en una de las favoritas de ARMY, y ya cuenta con más de 140 millones de reproducciones. Los idols acaban de lanzar un video musical para la canción Feel Mode, melodía que forma parte de la banda sonora de la película japonesa Signal. El grupo sigue trabajando arduamente y mientras ARMY espera con ansias los anuncios del próximo comeback, estos chicos han demostrado un poco del nuevo edificio de hype. Y se anuncia el ranking de reputación de marca de grupos de chicos de abril. El Instituto Coreano de Investigación de Negocios ha revelado las clasificaciones de reputación de marca de este mes para grupos de idols masculinos. Las clasificaciones se determinan a través del análisis de la participación de los consumidores, la cobertura de los medios, la interacción y los índices comunitarios de varios grupos de chicos, utilizando grandes datos recopilatorios del 10 de marzo al 10 de abril. BTS encabezó la lista por 35º mes consecutivo con un índice de reputación de marca de 15.938.202, marcando un aumento del 45,93% en su popularidad desde marzo. Las frases de alto rango en el análisis de palabras clave del grupo incluyen YouTube, Billboard y Oricon, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyen lanzamiento, super y récord. NCT se mantuvo en el segundo lugar por séptimo mes consecutivo, con un índice de reputación de la marca de 3.574.966 en abril. Seventeen subió al tercer lugar en la clasificación después de ver un aumento de 24.95% en su índice de reputación de marca desde el mes pasado. La puntuación total del grupo fue de 3.354.205 para abril. EXO ocupó el cuarto lugar con un índice de reputación de marca de 2.410.094, marcando un aumento del 29.61% en su puntaje desde marzo, mientras que SHINee completó los cinco primeros puestos para abril, con un índice total de 2.319.673. Y se acerca a BAMBAN KONG 2021. Los chicos de BTS acaban de lanzar un póster teaser sorpresa, anunciando que BAMBAN KONG de BTS se llevará este año el 17 de abril a las 3 p.m. hora coreana. El evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de BAMBAN KONG TV de BTS. Para los asistentes de BAMBAN KONG por primera vez, la palabra BAM significa habitación en coreano, lo que significa que la BAMBAN KONG anual de BTS debe disfrutarse de forma segura desde casa. Y Jimin de BTS revela lo que sucedió cuando intentó estudiar con sus amigos, y es extremadamente identificable. Jimin de BTS era un excelente estudiante e ingresó a la escuela secundaria como el mejor estudiante de la clase. Jimin también fue presidente y vicepresidente de la clase varias veces. Si bien Jimin fue un buen estudiante, también tuvo algunos momentos en los que ignoró sus estudios por completo. Un fan le dijo a Jimin y J-Hope que estaban estudiando en una cafetería en una transmisión en vivo. J-Hope compartió que intentó esto cuando era estudiante, pero no podía concentrarse ya que a menudo pensaba para sí mismo si estaba ahí para estudiar o tomar café. J-Hope prefiere lugares más tranquilos para poder concentrarse. Jimin luego compartió una vez que fue a una cafetería a estudiar, pero terminó comiendo bocadillos y luego se fue a casa. Jimin ni siquiera abrió un libro cuando estaba en la cafetería e incluso colocó sus platos en sus libros. Jimin también compartió que hubo momentos en los que él y sus amigos prometieron ir a una sala de estudio, pero también terminaron jugando a la mancha en la azotea de la sala de estudio. Jimin seguramente tuvo una vida emocionante como estudiante. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, activa la campanita, comenta cuál fue tu noticia favorita y nos vemos en el próximo video. I purple you.